DC Y Ahí va Liga de Super Mascotas DC, Super Pets, Aventuras De Crypto and Ace Vamos a ver Outright Games Gracias Puedes Pues venga Que se nos hace tarde Primera zona del juego Hay como tres zonas así Con varios sitios Completa las misiones Empezamos desde la primera Mantén apretado Lo perfecto es que tiene voces en español Esto es el salón de la justicia Aquí estarás a salvo Un poquito como para niños Outright Games Son así como Outright Games Son como para toda la familia Gracias Gracias ¿De cómo? A capturar a todos los animales sin hogar Va a meterlos en el zoo del ex Corp Nadie en su sano juicio Querría vivir en un zoo del ex Luthor Seguro que deja calvos A todos los animales Para sentirse mejor Las calles no son seguras Para los animales sin hogar Ahora mismo Deberíamos llevarte al refugio bigote Genial Sacos de pulgas Venga gato Hay sitio de sobra En mi maravilloso Yo no me fiaría Es el Luthor Ya no Pero ¿Qué haces aquí Lex? ¿No deberías estar en la cárcel? Ah Me cuesta creer Que haya gente que crea Sí Pues podemos hacer Que las cosas se pongan feas Bueno Debería irme Dirigir un zoo No te deja tiempo libre Hasta otra chuchos Puedo dejar las voces Porque las voces No son iguales Que los textos Para ver la diferencia Pero bueno Pebe y Merton Vosotros hemos perdido a Lex Vamos rápido Lo hemos encontrado a Chip ¿Alguien me confirma Que son cosas mías Y que en realidad No te preocupes Chip No son cosas tuyas Lex Luthor está capturando A todos los animales Sin hogar de Metrópolis Para meterlos en su nuevo zoo Por eso Tenemos que estar atentos Por si vienen RoboLex Aquí viene uno de esos Montones de chatarra Bueno, bueno Pues ahí va Y Y Y Podemos escoger Ace A lo Batman Y Crypto A lo Superman Yo no sé ¿Hay una película de esto? Ni puta idea Yo Crypto Digo Bitcoin Chip La habilidad Vale La habilidad auxiliar Es o Chip O Merton Que todavía no lo tenemos O PB Vale Deja apretado Merton Merton Es una tortuga Tiene un buen acabado El juego Siempre mola Que tengan voces en español Pero Quizás no es mi estilo ¿No? El trabajo de un héroe Nunca termina ¿Esto qué es? Esto es como un shooter Nen Es un shooter A lo de school Pero renovado ¿No? Apunta moviendo Sí, sí Ya, ya, ya Paramos Sí ¿Qué más? Atacar Y hay que ya Ya lo sé Ahí va Un Robolex Menos Es como un shooter Del más menos Del más menos ¿Vale? No tan oles school Tampoco Se ve bien Pero Es random No es un juego random Uno más para Crypto Se me hace difícil Un poco apuntar Ahí va arriba La cámara Pues va a su pelota Un poco Ya te ponen Enfocando A la calle Y la verdad Es que mola Cuando los personajes Hablan en tu idioma Tío No hace falta Ni que comentes el vídeo Lo soy yo ya Me cuesta apuntar Tío A algunas cosas Oye Superpoder A ver Uuuu Menos Toma 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 Bien Superpoder Bien Uy tenemos un dash El superpoder se le carga Con el tiempo Claro Tenemos una velocidad Pero Creo que si le doy tan rápido Punto de control Si le doy tan rápido Algo me dejo Velocidad Infinita A ver Luego me Porque no ha salido nadie Pero si no me dejo algo Cuidado Esquivar Peligro El esquivar también Se tiene que recargar A ver Si te dejas algún bot De estos voladores Pues no pasará nada Habilidad especial What the hell Ay que sale con Sale conmigo Ala, ala, ala Alá Alá Algo Ahí me dejaba algo Velocidad Ahora mismo Podría pasarme el día así Si o que Habitidad especial Se cargará Cuando golpes A los enemigos No te los dejes Wey Es como un Star Fox ¿No? El Super Nintendo Los shoot em up Así que eran como En 3D Yo siempre he preferido Los shoot em up En 2D Imagínatelo esto En 2D Todo ocurrao La jugabilidad Tío En 2D Casi la hubiera preferido ¿Eh? No, tío, ¿no? Vale Tope de loco Para ir más lento Ah, amigo Pero entonces ¿Cómo disparo? Está guay Para ralentizar Ahí Te de tiempo a darle Pero A la vez podría Disparar Con este botón No puedo disparar A la vez Ralentizar el tiempo Y disparar a la vez Hubiera sido lo suyo Habría que cambiarse Los controles Si fueras a jugarlo mucho ¿Eh? Si no, que le den Ahí va Me ha comido Ahora, ahora Ese de Superman Tío, me lo acabo de dejar Gilipollas Bueno, pues Ahí va, ahí va Para el tiempo Para el tiempo Que se adelanten Para Ralentizar Alguien me dejo Y me doy Y yo Toma por culo Corre Me voy volando Tío A la mierda Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa aquí Con la vida? Media barra No pasa nada Bueno, va Potencia Potencia Se me hace muy raro Apuntar Velocidad infinita Va por culo Si La velocidad Me lo dicen ahora Yo media hora Corriendo aquí A lo loco Es que Le falta un auto Apuntado o algo ¿Eh? Pues no No, no me sale Esquivar y usar velocidad Aumenta ¿Qué? No le daba yo a eso No le he dado Pero es que no me da tiempo Tío Están en el lado Y no me da tiempo Encima me dan a mí Y me estamos quedando El sistema Ah, que tengo el La magia Magia, cabrón Vámonos Un robolex Un robolex Menos Que no fácil La puntería Y los dos Con la magia Mira, mira Esto a tope La habilidad Que es que salga el colega Y luego encima Un super disparo Este Pero tío Uno más para cripto No me dejo ¿Esto qué es? Rescatar mascotas Rescatará Que esto es importante Ahí va Un poco a saco Vale, se puede hacer mejor Pero no sé Lo estás haciendo genial Me da un poco De ansiedad Tío Empezar de nuevo Bueno, en B No está tan mal ¿No? Medidor de seguridad Bien Fase 2 Aquí no sé qué hay Arriba es salir A la derecha Las opciones Centro de adopción Para coger mascotas Que rescatas What? Si encuentras hogares Para tus mascotas Ir aumentando esto Mascotas y adopciones Mascota Tengo un pajarito Que se llama Shasha Shasha ¿Shasha? Shasha Stark No ¿Era? Ok Shasha Stark Y para adoptar Charlotte ¿Tiene un pajarito? No, no ¿Cómo va esto, tío? Nueva Cuanta gente nueva Ña, 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 Ña ¿Esto qué es? Un correo que no voy a escribir correo yo ahora ¿Qué es esto? Ni idea Vale, pues sería la zona 2 Vamos a probar el otro perro A lo Batman Yo soy más de Batman, ¿eh? Que de Superman Escripto Y este que es Batman Ace Batman Batman, Ace Batman Tenemos las mismas habilidades Bebé Eso que es un cerdo volador Soy la venganza Soy Batman Batman Que eres Batman Que polla, ahí va Voy corriendo volador No sale nadie, mejor Pero voy a darte el arma Ahora, ahora Para tiempo Para tiempo Este no para, tío Es muy chungo darles, tío A la peña bien Ey, ey, ey Mascota rescatada Para que luego se adopten y tal Tiene lo de correr Pero no tiene para parar el tiempo Mío O sea, le das con la cara, ¿entiendes? Pero dale Dale con la cara, da igual Tiene un super disparo Todavía nada Cuesta, tío Me cuesta apuntar bien, tío No sé Hay que acostumbrarse ¿Esto qué era? Oh Ahí va ¿Qué coño? Hola ¿Cómo era esto? Hola Qué guapo, tío Si no se me cogía esto con el perro El otro ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué bueno? Bueno Está original Momento Batman ¿No? Momento Batman No tengo para pausar el puto tiempo, tío Ah, sí Míralo A ver, coño Ya corre Puto control Punto parada Me lo pondría en otro botón Lo de parar Sería lo ideal Ponerse en otro botón Y poder darle a la vez que disparas Pero bueno Eh Que ha sido la habilidad No lo he entendido, eh Tienes que hacer esa habilidad Donde haya enemigos Si no es una gilipolle Es muy gorda, parece Vale, dale a eso Dale a eso Toma esa chat Toma Tiroirorirorirorirorirorirorirorir Dale, compañero Joder de linterna ¿Linterna verde o qué? Sería como linterna verde El compañero Linterna, no No he entendido Es linterna, tío ¿Por qué es linterna, eh? Paso de parar, tío Más bien voy rápido y ya está Toma por culo Diana ¿Qué? Si se llamaba mi exnovia, Diana Diana Diana, ¿dónde está Diana? ¿Dónde está la Diana? Diana Sí, sí, ¿dónde está? A ver Esto Ahí, hay tres Vale, sí Para sacar la habilidad de este personaje Lo suyo es que esté todo lleno de objetivos Ahí va Me voy a caer en tu puta estampa Corre Vale, con la cara Con la cabeza, no Con la cara Velocidad Y otro menos Pues muy bien, eh Es sencillo No voy a hacer el vídeo mucho más largo Mola la historia O no Pero mola que tenga las voces en español Y no te hace falta ni leer los subtítulos Y eso está bien Para toda la familia Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista Ah, yeah Comentar lo que sea allá abajo Y compartirlo hasta el infinito Oh, y solo un objetivo Hora de la acción Se cansa Se queda sin aliento Hay que pillar el rollo A cómo apuntar Tiene un poquito de ayuda de disparo Pero seguro Si no sería más difícil todavía Toma, toma, toma Ese no da tiempo No ha estado nada mal Poder del interno Del interna verde Sí, sí El interna verde, tío Se ve Se ve Es DC El interna verde Y se ve El logotipo Pero estoy muy al día yo ¿No? Ahora Soy de Batman Pero no de DC DC me da lo mismo Y Arrow Y The Flash Pero el interna verde, tío Había una serie, ¿verdad? ¿También? ¿O no? No lo he visto Creo que no he visto Ninterna verde, tío No me acuerdo Hacemos un gran equipo Sí Pero solo hay dos, ¿eh? B otra vez Continuar Sube eso Centro de mejoras Se abre ahora Ajá Pues ¿Qué le ponemos? Aumenta la resistencia Crypto y Ace Los dos, ¿eh? Los dos Vale Bien Pues ya está, TT Mascotas Hemos recuperado otra Vale Dale de comer O para jugar O No sé Sueña con un bonito hogar Esto hasta que no se llene la barra Supongo que no se pueden poner A adoptar Cosa que tenemos que esperar Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y bla, bla Hasta el siguiente día No está mal Adiós 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 Adiós